Hola amigos de ACO Global, el día de hoy me encuentro respondiendo preguntas de nuestros usuarios acá en YouTube. Un amigo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un título azul de Maryland y un título rojo de Maryland? La respuesta es simple, cuando se ven estos dos títulos juntos es porque una persona en particular ha decidido vender su vehículo de pronto a un conocido y el conocido no tiene de pronto todo el dinero para pagar el vehículo en efectivo. En ese caso, me voy a poner como ejemplo, si yo vendo el vehículo y mi amigo me va a pagar a plazos, a mí el estado de Maryland me entrega un título rojo diciendo que yo todavía soy el dueño y a mi amigo le va a entregar un título azul que en la parte superior derecha va a decir o va a tener una reseña que dice Lean. Entonces, espero que esto haya respondido tu pregunta. Si de pronto tienes más preguntas o si los usuarios que están viendo este video tienen más preguntas, por favor déjenos saber en los comentarios en la parte de abajo. Les pido por favor también que se suscriban, nos den un like porque esto nos ayuda a seguir haciendo videos gratuitos como este. Y si de pronto necesitan servicios con motores y vehículos, nos pueden llamar al 442-666-1614 o visitar nuestra página web acuglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.